A esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita unidad, trabajando esta Nicaragua que vive en trabajo y paz, siempre libre. Tenemos una cantidad de informaciones sobre eventos donde participamos como gobierno y como pueblo. Estamos por ejemplo en Madrid, donde acaban de exponer en el foro de Pymes, un foro taller de Pymes, nuestras representantes, en primer lugar el ministro que atiende. Este es un evento que convoca la Secretaría Iberoamericana junto con el SICA, nuestro compañero Siddhartha Marín, ministro, está representándonos, él atiende el mecanismo iberoamericano y están también por las Pymes y por la Cinemateca que tiene mucha conexión y mucho trabajo con la Secretaría Iberoamericana, la compañera Sonia Porra, directora de Pymes y la compañera directora de la Cinemateca y Dania Castillo. Estuvo nuestro embajador, también Carlos Midense. Hicimos entrega en un despacho especial con la compañera Rebeca Greenspan, secretaria iberoamericana de nuestro respaldo para el respaldo de Nicaragua para otro periodo, para ella como secretaria general de este importante mecanismo. Hoy tuvo lugar el foro iberoamericano de mi Pymes y estuvimos ahí, como decíamos, Siddhartha, Idaña, Sonia y el compañero Carlos Midense y también fueron recibidos en las oficinas de Rebeca, todos ellos para entregarle nuestro respaldo para que continúe al frente de la sequía. Tenemos también compañeras, compañeras que mañana vamos a estar recibiendo a la Asociación de Estado del Caribe y CEPREDENAC que realizarán aquí el primer encuentro entre países para intercambiar experiencias y encontrar mecanismos de coordinación para la atención de emergencias. El doctor Guillermo González, el SINAPRED, es el anfitrión, el encuentro se llama De la vulnerabilidad a la resistencia, intercambio de experiencias para reducir riesgos de desastres en la región del Gran Caribe. Nosotros entendemos mejor resistencia porque se ha puesto de modo el término resiliencia, no lo entendemos muchas veces, no es del dominio de todos, por lo tanto hablo de resistencia. Están participando funcionarios de alto nivel de los sistemas de gestión de riesgos de Cuba, Trinidad y Tobago, Antigua, Jamaica, Dominica, México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Están también los secretarios ejecutivos de la AEC, de CEPREDENAC y de CDMA, Agencia para los Estados del Caribe. Este es un encuentro promovido por Nicaragua, que tiene la presidencia protémpora del Comité Especial para Reducir los Riesgos de Desastres en el Caribe. Así es que saludamos a todos los hermanos que están llegando ya, saludamos al doctor González y a nuestro representante en el Caribe, el compañero ministro para el Caribe nuestro, compañero Valdrake Jenske, quien va a estar en permanente intercambio con los visitantes. Deseamos éxito a este foro, a todos los intereses, estamos expuestos, somos vulnerables y debemos estar mejor preparados y en coordinación. El 14, recordemos, es nuestro primer ejercicio nacional de protección de la vida. Tenemos en nuestro país, precisamente hablando de vulnerabilidades, 3I, el mayor de 3.3 y luego comentar que hemos tenido 5, un terremoto de 7.5. Esto es en Papua Nueva Guinea, y hoy uno de 8.13 que es réplica, perdón, de 6.7 a las 8 y 13 de la mañana que es réplica. En total se han dado 6 terremotos o 6 sismos mayores a 6 grados en menos de 10 días del 25 de febrero hasta hoy. Imagínense ustedes, es una zona altamente sísmica, siempre dentro de lo que llaman el anillo de fuego o el círculo de fuego. Luego nuestra Policía Nacional se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer, honrando a las hermanas policías caídas en cumplimiento del deber y promoviendo la participación cada vez mayor de mujeres en las filas de nuestra Policía Nacional. Van a estar, además, siendo reconocidas las mujeres policías. Planes de vigilancia y patrullaje continúan en todos los objetivos cotidianos, escuelas, barrios, mercados, parques de nuestra Policía Nacional. Ayer no hubo fallecidos por accidente de tránsito y una muerte, homicida en investigación en Huigulí, Quino Tega. Hoy presenta sus copias de estilo el embajador de la República de Chipre en Nicaragua, concurrente de México, hermano Omer Mabromatis. Estará con nuestro canciller y compañero Denis Moncada esta tarde, hermano Omer Mabromatis, desde Chipre, presentando sus cartas credenciales como embajador concurrente ante nuestro canciller. Tenemos también que nuestro ministro de Hacienda regresó anoche de Colombia, donde participó en el Fondo Verde del Clima. Se dio un diálogo estructurado entre los países de América Latina. Dieciocho países participaron y, bueno, ahí se está hablando de la necesidad de financiamiento para que puedan implementarse en todos nuestros países proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. También el compañero Iván se reunió en una audiencia privada con el director ejecutivo del Fondo Verde del Clima, exponiéndole de manera más detallada la política, alineamiento e intervenciones que nuestro gobierno desarrolla en materia de cambio climático, apoyo a los sectores productivos y sociales vulnerables como parte del compromiso de nuestro gobierno con asegurar una Nicaragua protegida y una Nicaragua que atienda todas las vulnerabilidades, incluyendo las vulnerabilidades sociales que atienda y que atiende. Y, compañeros, compañeras, también tenemos la buena noticia, la llegada a Roma, de su eminencia reverendísima, el Cardenal Brenes, quien está participando en la Comisión para América Latina, Comisión Pontificia, donde están discutiendo un tema fundamental, la mujer pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina. Esto es después de las palabras que el Papa Francisco dirigió a sesenta obispos de América Latina reunidos por el CELAM en Bogotá. La esperanza en América Latina tiene rostro femenino. Es un serio deber, dice el Papa, comprender, respetar, valorizar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan las mujeres, porque sin las mujeres la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Fue recibido ayer por nuestra embajadora, compañera Esther Margarita Carvallo, embajadora ante el Vaticano, y la embajadora nuestra en Italia, compañera Mónica Rubeldo. También el Cardenal nos comenta que esto se plantea también como una más de las múltiples celebraciones que se rinden en nuestro país, y en todos los países de América Latina, homenajes, celebraciones que se dan en ocasión del 8 de marzo. Esta mañana se comunicó con la Cancillería para plantear que nuestra embajadora ante el Vaticano, compañera Esther Margarita Carvallo, va a ser por gestión que él realiza parte de ese encuentro y de ese foro donde hay tres embajadoras mujeres. Me comentaba que también pude yo saludarles allá y asegurarles que, por supuesto, nos sentimos honrados de la participación de Esther Margarita en ese foro tan importante de la Iglesia Católica, en este caso mundial. Luego tenemos toma de posesión en Chile, va a estar viajando delegado por nuestro presidente para representarle. El general en retiro, Moisés Omar Jales Leven, ministro delegado del presidente para asuntos específicos. Nuestra embajadora todavía en Chile, María Luisa Robleto, también va a acompañar al general. En el saludo al nuevo presidente de Chile, de parte de nuestro comandante Daniel y de nuestro pueblo. Luego tenemos desde el MEFCA una cantidad de actividades celebrando la creatividad y la productividad de las mujeres en todo el país. En todo el país, porque aquí hay varias notas. De distintas maneras estamos celebrando la creatividad, la capacidad y la productividad de las mujeres. Usura Cero entrega créditos a 3.268 protagonistas en 964 grupos solidarios, 91 municipios. Luego el turismo en Nicaragua, protagonismo de mujeres, sesiones de trabajo en Managua, Cotal y Matagalpa. Complejo de salud inaugurado en el municipio de Matagalpa, comunidad Villa Cócomo, con financiamiento de transferencias municipales. Consultas también, consultas que se realizan con madres de héroes y mártires en casi todos los municipios del país y conversatorio con trabajadoras de los mercados. También tenemos compañeros, compañeras, una feria de turismo ITV 2018 en la que participan empresas turísticas nicaragüenses. Nos comunica la compañera Carla Lisset Brenes. Estamos esperando la nota y la fotografía que nos hará llegar el día de mañana. Son más de 30 reuniones de promoción del país que van a realizarse en el contexto de esta feria. Compañeros, compañeras, tenemos al Ministerio de Educación hoy martes instalando aulas digitales en escuelas normales. Luego tenemos aquí la rehabilitación de infraestructura en el Centro Educativo Reverendo Roger Sandoval. Y estoy en Chinandega, entrega de 180 libros de texto de matemáticas, ciencias sociales, en fin, todas las disciplinas a 18.590 estudiantes de secundaria a distancia. Loida Barrera, la compañera que dirige INATEC, nos reporta del avance de matrículas en las escuelas técnicas de campo, 65% de la programada, 72% en las escuelas municipales de oficio. Y vamos a esperar los datos de los distintos cursos de las escuelas técnicas, no solo las carreras, sino los cursos. El FIS entrega, sitio para ejecutar proyectos de agua potable en Isnauas, Prinzapolca, Costa, Caribe Norte, 119 familias protagonistas. Y luego, Colonia Nueva Jerusalén, municipio de San Rafael del Sur, Managua, tenemos 200 habitantes de 37 hogares, estrenando energía eléctrica. San Rafael del Sur, Managua Inversión, 1.186.000 Córdoba. Y compañero Wilmer López nos reporta que esta semana estaremos celebrando a María Auxiliadora y el Señor de los Milagros en San Francisco del Norte, Chinandega. También San Gregorio, en la comunidad San Gregorio, en Diriamba, Carazo. Y esto es varios días a la semana. También tenemos también la información sobre todos los eventos, todas las campañas que el Ministerio de Salud está realizando en todo el país. A consultas especializadas, saludando para las mujeres, saludando el Día Internacional de la Mujer, promoviendo salud y vida plena, vida productiva plena para las mujeres nicaragüenses. Compañero, compañera, así estamos y aquí estamos. Ah, también se me olvidaba, discúlpenme, la compañera Wendy Palma, embajadora de Nicaragua en Jamaica, está atendiendo la conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Jamaica. Ahí vamos a estar presentando el día de mañana sus palabras y la propuesta que hace nuestro país de ser sede de un foro de la FAO en los próximos tiempos. Compañero, compañera, muchas gracias por estar pendiente de esta comunicación. Vamos en cualquier momento a comunicarnos si fuera necesario y mientras tanto a seguir trabajando con el compromiso que tiene nuestro presidente Daniel de seguir cambiando Nicaragua todo junto para bien y para mejor. Muchas gracias.